Capítulo 18 Jesús explica cómo tratar a los hermanos que nos ofenden El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido Los doce reciben la llave del reino Jesús explica por qué debemos perdonar En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos Y dijo De cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este A mí me recibe Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino De atno y que se la hundiese en lo profundo del mar Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo Por tanto Si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo dos manos o dos pies Ser echado al fuego eterno Y si tu ojo te fuera ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos Ser echado al infierno de fuego Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos Porque el Hijo del Hombre Ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si tiene algún hombre cien ovejas Y se descarría una de ellas ¿No irá por los montes dejando la noventa y nueve A buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya De cierto digo Que más se regocija por aquella Que por la noventa y nueve que no se descarriaron Así que No es la voluntad de vuestro Padre Que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños Por tanto Si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele entre tú y él Solos Si te escucha Has ganado a tu hermano Pero si no te escucha Toma aún contigo A uno o a dos Para que por boca de dos o tres testigos Coste toda palabra Y si no los escucha a ellos Dilo a la iglesia Y si no escucha a la iglesia Tenle por pagano y publicano De cierto digo Que todo lo que ateis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidan Le será hecho por mi Padre Que está en los cielos Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces Pedro Acercándose a él Dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? Hasta siete Jesús le dijo No te digo hasta siete Si no aún Hasta setenta veces siete Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y cuando comenzó a hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía diez mil talentos Mas como este no podía pagar Mandó a su señor A venderlo a él Y a su mujer e hijos Con todo lo que tenía Para que se le pagase Entonces Aquel siervo postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El señor Movido a misericordia Por aquel siervo Le soltó Y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus consiervos Que le debía cien denarios Y tomándole del cuello Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso Sino que fue Y lo echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Y viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron Y declararon a su señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole a su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también Haber tenido misericordia De tu consiervo Así como yo tuve Misericordia de ti? Entonces su señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que le debía Así también hará Con vosotros Mi padre celestial Si no perdona De corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas